La policía descubrió que un hombre llamado Lance había trabajado con Steven en una producción próxima a estrenarse la noche del 12 de septiembre. Lance medía casi dos metros y tenía una inteligencia superior al promedio. Se mostraba como alguien dócil, apacible y jovial. Recuerdo que se compró una gran casa con cúpula tan solo porque le gustaba ser único. Disfrutaba ser distinto. Algunas personas dijeron que él era raro y extravagante. Otras que era agradable y encantador. Conocí a Lance en los Scouts. Él era uno de los asistentes de mi grupo y era un poco diferente a los demás adultos de ese entorno. Era una persona mayor de edad que se relacionaba con niños, aunque él no tenía hijos. Era un poco extraño. Además de trabajar con Steven en la producción, era posible que Lance conociera a Christina y Brandy, ya que ambas trabajaban en el teatro. Cuando los investigadores buscaron a Lance en los registros, descubrieron que no era el único caso de desaparecidos con el cual tenía relación. Los investigadores descubrieron que Lance también estaba vinculado a una niña llamada Christina White, quien estaba desaparecida desde hacía años. Después de ir a la feria y almorzar en un parque local, la madre de Christina dejó a la niña en la casa de Rose, su mejor amiga, con la bicicleta. El plan era que las chicas fueran en bicicleta a los establos para andar en el caballo de Rose y que finalmente Christina regresara a su casa en bicicleta. Esa fue la última vez en la cual la madre de Christina vio a su hija, quien se despidió desde la casa de su amigo. La madre de Christina se despidió y regresó a su casa. La niña se encontró aquí con su amiga, pero empezó a sentirse mal, así que llamó a su madre, quien le dijo, ven caminando con la bicicleta, si salgo a la calle y voy a buscarte. ¿A qué hora fue eso? La madre de Christina dijo que su hija la llamó alrededor de las dos. Bueno. Después, Rose se fue a andar a caballo, dejando a Christina aquí en la casa. ¿Quién estuvo aquí durante aquel día? Sabemos con certeza que Christina White y su amiga estuvieron aquí. También pudo haber estado el novio de la mamá. Caminando por aquí, seguimos la misma ruta que Christina pudo haber tomado en 1979. Descubrí que la madre de Christina esperó durante horas. Primero pensó que la niña pudo haberse sentido mejor, por lo que quizás había ido a los establos a andar en el caballo de Rose. Sin embargo, cuando oscureció, se preocupó y se puso a buscar a su hija con su esposo y algunos amigos. La madre y el padrastro de Christina empezaron a buscar en cada lugar posible. La madre y el padrastro de Christina buscaron toda la noche, pero ella no aparecía en ningún lado. Después de la medianoche, reportaron a Christina como desaparecida. Se investigó a algunas de las personas que trabajaron para el carnaval para ver si había algún indicio de Christina o de que alguien le hubiese hecho algo. Desafortunadamente, eso no condujo a nada y la niña nunca fue encontrada. Sin pistas ni un sospechoso viable, la investigación se estancó rápidamente. Tres años después, en 1982, con los desaparecidos del teatro, los investigadores notaron la conexión entre Lance y Christina White. La mejor amiga de Christina era Rose, cuya madre estaba de novia con Lance. Él estaba viviendo en la casa de la cual desapareció Christina White. Con esta información, los investigadores ubicaron a Lance para hablar sobre su paradero la noche del 12 de septiembre de 1982, cuando Christina, Brande y Steven desaparecieron. Al ser interrogado, Lance dijo que había estado en el teatro trabajando en el decorado de una producción durante la noche. Mencionó que Steven también había estado un rato trabajando en el decorado hasta que se fue a las 9 p.m., luego de lo cual nunca volvió a verlo. Luego de que Steven se fuera del teatro, Lance les contó a los investigadores que se dirigió a una pizzería en el centro, donde iba todas las semanas a ver una película hasta la medianoche. Dijo que después regresó al teatro a desempeñar algunas tareas más. Como se lastimó la espalda y se cansó, se recostó, durmiendo ahí durante la noche. A los investigadores les pareció extraña la respuesta de Lance porque Steven presuntamente había ido al teatro a tocar el clarinete, lo cual probablemente Lance hubiese tenido que escuchar. Aunque este negó haber visto a Steven, durante aquella noche mencionó haber estado en la pizzería de Red Baron, un lugar por el cual la policía sospechaba que Brandi y Christina habían pasado mientras se dirigían al supermercado. Estamos frente a donde se encontraba la pizzería de Red Baron. Sabemos que él vino aquí esa noche por su cuenta entre las 9.30 y las 10.00 p.m. Las chicas pudieron haber pasado por aquí mientras se dirigían al supermercado. Así que es muy posible que ellas se hayan cruzado con él, pero no lo sé con certeza. Luego del interrogatorio, los investigadores le pidieron a Lance someterse al polígrafo, pero él no quiso, no cooperó. Lance no tenía obligación a ser sometido al polígrafo, así que fue libre de irse. Por ser esta una comunidad pequeña, el caso de las tres personas desaparecidas generó un gran impacto. A diferencia de la desaparición de Christina White, no se decía que alguien de otro pueblo estuviera involucrado, como en las de Chris y Andy y Steve Persaud, el responsable era alguien de la comunidad. Mientras los habitantes de Lewiston lidiaban con el hecho de que había alguien malvado acechando la comunidad, los investigadores continuaban buscando a los tres desaparecidos, preguntándose si el responsable tenía conexión a un caso que estaba atormentándolos desde hacía un año.